No te gusta el vaca, la mujer del melonero Te gusta la tanda, la mujer del camisero Si te disto a la mujer del patinero Y trata el comero, no te está pidiendo fuego La mujer de las toras quiere materme La mujer del gatillero, te oclamándote La mujer del choza quiere palancarme La mujer del herrero quiere hierro, ven La mujer del estramero quiere molenme La mujer del manisfero con corocha, ven La mujer del patinero quiere hierro, ven La mujer del pincelero, ven Me gusta el vaca, la tanda, el pelonero Te gusta la tanda, la mujer del camisero Si te disto a la tanda, el patinero Y trata el comero, no te está pidiendo fuego Te gusta el vaca, la tanda, el pelonero Te gusta la tanda, la mujer del camisero Si te disto a la mujer del patinero Y trata el comero, no te está pidiendo fuego Me gusta el vaca, la mujer del pelonero Me gusta la tanda, la mujer del camisero Si te disto a la tanda, el patinero Y trata el comero, no te está pidiendo fuego Te gusta el vaca, la tanda, el pelonero Te gusta la tanda, el patinero Le doy un aplauso para las historitas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!